Voy a presentarles sobre el formato oficial de documento electrónico firmado digitalmente. Esta es una breve agenda de qué es lo que... el mensaje que me gustaría transmitirles el día de hoy, que es básicamente vamos a ver un poco cuál es el problema que se está atendiendo, cuál es la oportunidad de atenderlo en el contexto nacional al día de hoy, los objetivos del proyecto que estamos estructurando con esto, propiamente los detalles del proyecto, el mapa del proyecto, hacia dónde vamos en el país con esto, y finalmente cuál es el impacto que vemos que todo esto podría generar en el contexto nacional de gobierno digital y del Sistema Nacional de Certificación Digital. Bueno, esto es un breve repaso. Aquí me gustaría que viéramos todos con atención cuál es el flujo típico de una persona, de un ciudadano, ya sea en su residuo profesional independiente, como ciudadano usuario de servicios o como funcionario de una institución, cómo utiliza los certificados de firmación digital. Entonces, esto lo veo muy brevemente porque ya todos lo entendemos. Una persona va a una oficina de registro, en esa oficina de registro que está conectada a una autoridad certificadora, se hace la emisión de los certificados digitales, que luego se colocan, en este caso, pensando en la autoridad certificadora de siempre, en su tarjeta inteligente. Esos certificados que reciben la tarjeta, luego le permiten al ciudadano, desde la computadora, desde la comodidad de su hogar o la comodidad de su trabajo, utilizar servicios expuestos en la Internet mediante mecanismos de firma digital. Entonces, una persona genera una consulta a Internet en algún sitio en particular, eso podría generar la necesidad de firmar un documento o una transacción electrónica, que se realiza, de nuevo, esto, entendiendo el contexto de firma digital, ese proceso de la firma se hace en la computadora de uno, donde uno tiene la tarjeta insertada en el lector, ¿verdad? Ahí se realiza la firma digital de ese documento y, posteriormente, en el escenario tradicional de procesos en nuestro país, esos documentos no solo podrían quedarse en esta institución, sino que el día de mañana podrían tener que ir a otra institución. Pensemos, por ejemplo, en un proceso de una municipalidad, que una municipalidad, para obtener algún permiso en particular, podría necesitar de nosotros una serie de documentos que tenemos que obtener de diferentes instituciones. Entonces, esto es un ejemplo de uno de esos procesos. Aquí, lo importante es ver el tema de la interoperabilidad, el tema de que ya estamos interoperando con otra institución. ¿Qué podría tener un contexto?